de los exmilitares colombianos Luego de un año del magnicidio del presidente de Haití, el gobierno nacional anunció que acudirá a instancias internacionales para que los exmilitares colombianos que están en la isla acusados de este crimen, no sigan presos sin que el proceso arranque. Por favor, al mundo entero, esto es un llamado de auxilio, somos inocentes, estamos en un país donde nos están prácticamente matando, nos quieren matar. El llamado desesperado de los dieciocho exmilitares colombianos presos en Haití, sindicados de participar en el asesinato del presidente de la isla, ya cumple un año. El gobierno nacional anunció que pondrá en marcha acciones para mejorar su situación, dado que el proceso judicial ni siquiera ha empezado. Soy consciente, yo sé que han estado trabajando por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por los padres de muchos muchachos que están afuera. Esa gestión no la podemos hacer nosotros, necesitamos la ayuda de ustedes. Esos abogados particulares que la consigue personalmente yo, hemos conseguido desde la cancillería y los abogados particulares que han conseguido las familias, van a analizar qué acciones internacionales realmente podemos impulsar. En medio de reuniones y protestas en Bogotá, los familiares de los exmilitares están pidiendo también ayudas económicas a la cancillería para enfrentar el caso. Puedan tener una acreencia, una deuda, llamémoslo así, los con nacionales o algunos de los familiares con el Estado colombiano, como se ha aplicado en derecho comparado específicamente en Alemania, donde las cancillerías pueden tener esa intervención económica en pro de las personas que se encuentren en situaciones jurídicas en otro país. La cancillería de Colombia admitió que es irregular que los exmilitares colombianos estén presos desde hace un año, sin que sus procesos judiciales hayan arrancado.